Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Está? ¿Está? Ya. Hijo, quítate tu chaleco y pónselo a la señora. Pónselo a la señora. Rápido, rápido. Tranquila señora, somos policía del estado. Ya está usted a salvo. Ya está bien. Todo estaría bien señora, todo ya, todo va a estar bien. Todo está bien. Ahorita se le va a poner un chaleco. ¿Sí? Eran cuatro. Sale señora, ahorita vamos a ir más lento de lo que veníamos. ¿Sí? Ahorita, somos tres elementos aquí y hay otros tres allá arriba. ¿Sí? ¿Vale? Ya. Trate de tomar aire señora y todo estará bien. ¿Vale? Sale, hay que movernos. ¿Vale? Vas de punta comandante. ¿Vale? A ese jefa. Se va a pegar a mi espalda jefa. Sale. Lo que vean, me dice el disparo. Sale. Tranquila, tranquila. Estamos bien. ¡Salgo! ¡Voy saliendo! ¡Voy saliendo! ¡Voy saliendo! ¡Voy saliendo! ¡Voy saliendo! Coordenadas hijo, vámonos las coordenadas. Nada pa. ¿Eh? Coordenadas y fotos del lugar. Coordenadas, coordenadas. Vamos bien, vamos. ¿En las mochilas no había nada? No, sal sal sal. Sal sal. Vámonos hacia fuera pa. Vámonos hacia fuera. Son cuatro. Son cuatro pa. y y y y